Música Quiero una idea de 50 o más Juntad esas cabezas y escribidlas ya Pues todo sirve si estás pensando Te cuento yo y luego tú a mí Así se harán realidad al fin Pues todo servirá si estás pensando Pues todo servirá si estás pensando Pensando aquí, pensando allá Piensa en el suelo sentado sobre tu sofá A lo alto, a lo ancho Con esfuerzo y vivir juntos